La Junta de Andalucía ha ampliado en 58 millones de euros el presupuesto de los planes locales de empleo, dirigidos al colectivo de mayores de 45 años, con especial atención a los de más de 55, según se recoge la convocatoria de ayudas que se ha publicado este miércoles y que complementa la que se puso en marcha en septiembre para respaldar la contratación de desempleados por los ayuntamientos. Con este incremento, la dotación global de las iniciativas de cooperación local alcanza los 278 millones de euros para una inversión de 28.000 beneficiarios. Además, como ha recordado el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, al Consejo de Gobierno, refuerza las medidas de inserción laboral para los grupos sociales más golpeados por la crisis económica y más expuestos a la cronificación de situaciones de desempleo. Los incentivos apoyarán contrataciones de alrededor de 6.000 desempleados mayores de 45 y 55 años en proyectos de obras y servicios que reviertan en beneficios para la ciudadanía por un periodo mínimo de seis meses. Para ello, las corporaciones locales contarán con ayudas de entre 1.300 y 1.700 euros mensuales brutos por contrato bajo la modalidad de obras y servicios. Al igual que en la convocatoria inicial, los fondos previstos se distribuyen de forma proporcional al nivel de desempleo y a la población total de cada localidad, distinguiendo por los criterios de edad y con el siguiente reparto provincial. A Almería le tocarán 4,3 millones de euros.